Mis trenas, estas leyendas, no tienen felicidad Florecen en mis brazos, con gritos, ¡Graciarás! Mi mente no está dispuesta a aceptar lo que deciden No vas a bajar ese precio, muchas cosas me deciden No al trabas en mi cuerpo, me sentí a florecer Y ahora que lo que tengo, me siento fallecen Yo lo quiero, habrá aprendido, que es lo que me prueba la vida Para no volver a caer, lo que decida, no he entendido Mi mente no está dispuesta a aceptar lo que deciden No vas a bajar ese precio, muchas cosas me deciden No al trabas en mi cuerpo, me decida a florecer Y ahora que no tengo, me siento fallecen Yo espero habrá aprendido, que lo que decida la vida Para no volver a caer, ¿quién está? ¡Muerte en vida! ¡Muerte en vida!